Siempre a mí me acusan, de yo no pongo excusas, no paranoico, de verdad No puedo encontrar tu sueño sin sal Para tu opusión de animar No fui yo, no, no fui yo, nunca no fui yo, no era yo Caliar patrones de conducta, no asustarse si hay un ojeruta, habiendo tanta cosa que asustan Voy con alma a tus pies, a gritarse con balas a diez, y pasearse descanso una vez al tres Otro mauditos que no volví a estar a Roma, tomar de algunos dramas o más naturalidad Iniciar en que el destino se despiste por tu aroma, y aprender a encontrarnos En el mundo ha hecho todo mi destino, en los extremos